Con una distancia aproximada de 230 kilómetros, el generaleño Juan Carlos Céspedes Fernández será uno de los 10 ticos que estará corriendo la Maratón del 1 al 6 de febrero del 2015. La competencia reúne cerca de 56 competidores de todo el mundo durante seis días para atravesar las principales montañas, arena y zonas empinadas de la costa pacífica y sur de Costa Rica. Bueno, esto ha sido un proceso de varios años. Yo empecé corriendo como todos, carreras de 10, de 21 kilómetros, después vinieron 42 y ahí quise más. Me propuse nuevos retos, corrí carreras de 90, de 100 kilómetros y ahora está este gran reto que son 230 en seis días, que es algo totalmente diferente a lo que he hecho porque siempre hice carreras de un solo día, pero la dificultad es, además de que es todo por montaña, es recuperarse de un día para otro y correr durante seis días. Juan Carlos asegura que el principal reto está en la mente para realizar una competencia tan fuerte. Pues yo pienso que, cuidado, si no el 50% de la carrera es eso, porque la verdad es que son tantas horas por día, van a ser entre cuatro y ocho horas en una etapa y en esos momentos vos querés base a veces rendirte, entonces todo tiene que estar, la cabeza muy fría, muy, o sea, se sufre mucho, se pasa muy mal por algunos momentos y hay que saber manejar esos momentos para no rendirse y no retirarse de la carrera. La ultramaratón cuenta con seis etapas saliendo desde Quepos y llegando hasta Corcovado, en la península de Osa. Juan Carlos Céspedes es estudiante y ha realizado carreras de 90 a 100 kilómetros en un día.